Preguntas para Coqui que comiencen a entrar en el 351-859-0858. Tengo un mensaje acá, Belu, mensaje de audio, a ver qué nos dice la gente a través del WhatsApp, abajo. Ay, Marisa, Marisa, Marisa. Hoy te escuché y me cagué de río. Ay, ché en la boca. Radio Pulso, mejor, dice, los descubrí hace poco, un abrazo, estaba enfermo y ustedes me cambiaron el día. Recuéramos el alma, remedio pa'l corazón. Remedio pa'l corazón. Bueno, ya comenzaron a llegar las preguntas para Coqui Ramírez. A ver, a ver. No sé qué me van a preguntar. Cinco preguntas para Coqui, chicos, ya van dos. ¿Me reservo el derecho de responderlo, no? Trata de que conteste. 351-859-0858. 351-859-0858. ¿Qué es lo niño, pa' cuándo? ¿Qué querés saber de Coqui Ramírez? ¿Qué es lo que más extrañás de la vida en Buenos Aires? Dice Mika. Estamos en vivo, me cuesta pensar. ¿Cuánto tiempo viviste en Buenos Aires? No he sueñado nada de Buenos Aires. Ah, de Buenos Aires, ¿qué...? Con todo respeto, ¿por qué? Pero no. No, no. Es Córdoba, ¿no? ¿Te viste lo que duró el programa o te quedaste? Estuve, entré en agosto del 2010, que fue como mi primera aparición. Toda esa parte, digamos, de agosto a diciembre que terminé el programa, yo estaba en la banqueta. Todavía no bailaba. Ah, sí bailes, perdón. Reemplacé a Lola Ponce, me lesioné. Sí. Ahí me alojaba en un hotel. Y ya 2011 me alquilé un departamento en Palermo. Y, no, pasa que justo vivía en ese trajín en Buenos Aires. Capaz que no lo pude disfrutar. Claro. Porque tenía guardias de cámaras en la fuerza. A ver quién entraba, quién salía. No sé, fue muy loco. Muy loco. Pero, ¿qué más extraño? No, no, no. ¿Los shows? Córdoba, no tiene comparado. ¿Qué te compras? ¿Qué te compras? Pregunta para Coqui. Que dice, una palabra para describir a sus fans. ¡Ay! Para que la encuentre. La sé, pero espera que la... ¿Cuál? ¿Una sola? Una palabra. Ay, qué desafiante. Incondicional. Ah, bien. Incondicional. Muy bien. ¿Qué es lo que más te excita en tu vida? Oh, qué pregúntale. ¿Él va? ¿Es la que dice vos? No, no. La adrenalina. La adrenalina. La adrenalina. Como que, claro, así como... La adrenalina es buena, ¿no? Claro. No la adrenalina mala, por ejemplo, situaciones de mal gusto, no. La adrenalina es buena, tipo, sale un show, nos vamos a... ¡Woo! Nos vamos a Punto del Este. O sea, la adrenalina, sí. De que me sorprenda mi pareja. Claro. O que mi mamá... No sé, todo relacionado a lo bueno. Estoy muy de... Que la adrenalina me incentiva. Dice acá, ¿cuál es el escenario que te acordás en estos momentos? Perdón, yo estoy leyendo perra acá. No. ¿Para quién es? Perra, los shows, decí por lo menos. Ahora que reclamo que digas... Como era la pregunta, perdón. ¿Cuál es el escenario que más te acordás en este momento? Ahora que no estás... Ay, pero es que, escúchame, yo hago gira desde el 2000... Hace 20 años que hago gira con Alberto. A ver qué más me acuerdo. Y me acuerdo mucho de Levinia del Mar. Le dicen el monstruo. Yo estaba en el correo de Alberto Plata. Ah, qué chagas. Era como un monstruo que te... Y te fruncí. Sí, 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 se te frunce la vida. La cola, sí. Se te frunce. Y bueno, gente, es la verdad. La piel de Galicia. Nos queda... Una. Una que va entrando. 351-859-0858. Coqui dice, ¿me harías pata con Mavi? Y dice Franco. Dale, tranquilo. Te paso el celular. Y la dirección. Hola, mi papi. Hola, Franco, ¿cómo te va? Pasame una foto, por favor. Y ahora vuelves, tranquila. Mirá. Me dio un pie. Capaz que canto ahora con Damián Cordoba. Coqui, ¿qué es lo mejor y lo peor del amor? Bueno, lo mejor del amor. Lo peor y lo mejor del amor. Lo peor es que sí o sí, sí o sí se amás, en algún momento vas a sufrir. Porque todo tiene un final en la vida. La ley de la impermanencia de las cosas. Leo mucho acerca de eso. La impermanencia, qué palabra. Sí, es durísimo. Pero lo lindo es que mientras dura, dura. No, perdón, mientras dura. ¡Ay, tú dime! Tengo una duda. No, mientras dura, el amor, lo lindo del amor es eso. Que te sorprendan. La mina quería que te den sorpresas, que te amen, de verdad. Yo creo que, mirá, cuando es sincero, aunque dure una semana, un mes, un año, que dure lo que tenga que durar. Pero que estés sincero, porque si no, te queda como un sabor amargo. Ahora, si lo disfrutaste intensamente, como me pasó a mí con el bailando, por ejemplo. Lo viví intensamente, disfruté mucho la parte del baile, y la verdad que no, no me quedé con un sabor amargo. Me quedó un buen sabor. Así que con el amor, eso pasa. Que sea intenso, que sea real. Acá nos dice, reclamo, ¿cuándo vas a subirnos más versiones a las redes? Dice por acá. Es la pregunta. Bono track. Este es con ganas de sentarme otra vez en el sillón y hacer canciones. A ellos les gustan las versiones y a mí también. Es más, yo sacaría un disco de tango, uno de folclore, uno de cuarteto, de todos los estilos sacaría. Hagámoslo. Quisiera ser la primera artista en la historia que saca, no sé, un disco de cada... De género. Que no está nada mal, ¿eh? Me encanta. Hasta trap, me animo. Mirá. Porque aparte... Sí, sí. Me sabés, tú me enamores de ti. Tomá. Hola, Kofi, Damián. ¿Cómo andás? Sí, se llama Damián. Mavi, el bananón. Eh. Hola. Hola. Te escucho, perfecto. Vamos con todo, dicen por acá. Desde la aplicación llegan mensajes. Mi amor. Miguelito también dice, hola, Coqui. Hace dos semanas te vi a la radio. Sí, 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 sí. No sigas, no sigas. Mavi, cometí un error. No agradecí a Miguel. No, no, lea, 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 lea. Lea, 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 me lo dijo ayer Alejandro Oliva. Lea, lea, lea. Coqui. No me llores. Hace dos semanas te envié a la radio una encomienda vía correo argentino con código de envío. Manda, manda el número del correo. Y mi amor te... ¿Y llegó? En el correo me dicen que fue entregada. A ver, ¿me podría confirmar? Era comida, Coqui. No, quiero... Era comida y no confirmaste. Pará, quiero disculparme. Traiga la carta. Quiero disculparme aquí oficialmente. Miguel, gracias por tu carta. Gracias por tu remera negra. Me envió una remera que dice Fernet con Coqui con los dibujitos del vasito de Fernet. Así, con una señorita parecida a mí. La cara. Uno centra a nosotros. Y la das vuelta y dice espumita. Instale la espumita para el corazón. Así que Miguel, más una carta donde dice que es mi seguidor. Qué bueno, Miguel. Miguel, te pido disculpas, pero se traspapelo. Alguien me chorificó las cosas. No, no, mentira. Es más, lo abrí en la oficina de Domínguez. Ese día tuve reunión. Abrí el sobre. Saqué la remera. Así que te agradezco de corazón. Sí, leí tu carta y te la agradezco, Miguel. Pero bueno, me colguen, me colguen. Miguel, después mandá. Yo soy Dace XXL. Mabel Acobara. Es tres mal. Es decir. Para niños. Le saqué foto a la remera. Me la tendría que poner para cumplir con Miguel para conducir el programa. Así que voy a buscar las fotos. La remera. Déjame la foto. Y me voy a parar. Muy bien. Han pasado las preguntas para Coqui Chico. No, en Bono Track, si quieres. Acá dice, ¿con quién tuviste más feeling en estos años de tu vida? Feeling. 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 Mamacita. Estoy de tener más feeling con los hombres que con las mujeres. Ah. Porque como que, no sé, se ve que mi lado masculino es más, no sé. Más fuerza. Sí, yo tengo feeling con los hombres. Tengo feeling con... Feeling. Feeling. Y esto de sube cerrada. Pero dice, bueno, o sea, ¿con quién te llevaste mejor en el spa? Vamos a suponer... Están buscando a Marcelo Tinelli para... Ah, no. Hace 10 años. Ya pasó. Ya caducó. Bueno, ahí está. ¿Cómo se dice que cuando el caso ya prosperó, no? Ya. Próspero no. Caso cerrado. Caso cerrado. Bueno. Han pasado las preguntas para Coqui. El próximo jueves tienen cinco oportunidades para conocer más de nuestra ídola. Gracias. Gracias. Nosotros jamás vamos a hacer lo que hacemos. Comiguita. ¿Cómo nos gusta hacer esto? Sí. La gastamos. Trabajar entre amigos, chicas. Dice cualquier cosa. En Naughty Whap se le trastan los amigos a la vida, ¿no? Hasta ahora todo... Es el barbijo, chicas. Busquen en Naughty Whap. Busquen en Naughty Whap y... Sí. Ahí van a ver. Claro, ahí se filta. La incontinencia, dijo. Marco Mundo. Marco Mundo. Mundo, monuda. Bienvenido, Marco Mundo. ¿Quién es? Otra boluda. Bueno, listo. Chicos, cerra acá. Cerra acá. Cerrame la puerta. El público no entiende. Claro, Marco Mundo. ¿Qué pasa? Que estaban haciendo... Bueno, ahora cuando explicas, la anécdota es peor. Claro, es peor. No explicas nada. Los nenutíesicos eran una... Señores, hoy es jueves, mañana y viernes. Hola. Fin de semana largo para algunos. No me trajo curiosidad de animales hoy. Se lo dije. ¿Te acordaste lo que hablamos hoy? ¿O no te acordás de lo que hablamos hoy? De los gérmenes. Pero ahora tenemos... Ah, pero eso no son animales. La descarga eléctrica que produce una anguila... ¡Ay! ...supera los 600 voltios. Me encantan estos datos porque yo voy a casa y en la cena... Vamos a hablar con ustedes. No te vamos mal. ¿A dónde viven las anguilas? En el agua. Ah, bueno, bueno. La gente que no sabe. Hoy estamos... Las anguilas viven en el agua, pero en un río, en un mar, en un lago. Hay anguilas de río. No sabe. Hay anguilas de río. Hay anguilas de río y hay anguilas de río. Esta es la vieja del agua. ¡Dominguez! Las anguilas eléctricas acumulan gran cantidad de electricidad y se convierten en auténticas fuentes de energía, chicos. Pero supera los 600 voltios la descalda. Entonces, en lugar de energía solar habría que ver con las anguilas. ¡Ay, Dios mío! Se hizo una despedida de soltera una vez en Santa Fe y a él, al muchacho... ¿Al novio? Sí. ¿Qué? Trajeron una anguila, no, no estuvo... Ah, jugaron con él. Y se murió. ¿El anguilas de río? ¿Qué? ¿Quién se murió? ¿Él? ¡Ay, Mavi! Pero qué, qué la pena. Se la mete. Me dio un descarga eléctrica. Yo no te dije que yo esos videos no los miro porque después sueño. Vengo bien con los sueños. Ahora ya vi un video que no era lo que te metes. Te metes en una pileta llena de anguilas. ¡Ay, Dios! Morís electrocutado. ¡Y sí! ¿Cómo será? ¡Qué fuerte! ¿Cómo pica la anguila? ¿Tiene diantil? Es como una descarga eléctrica de 600 voltios. Es como una víbora. Claro. Claro, como una salida de agua. Una babosa. Y también tengo que el calamar gigante destaca por su tamaño, pero si algo llama la atención del calamar gigante... ...en su anatomía son sus ojos. Es que los ojos del calamar... ¿El calamar gigante? ...del calamar son los más grandes del planeta. ¡Oh, Dios! Con 38 centímetros. O sea, más grande que un elefante. Cuando uno hace un pocito en la playa lo rellena con arena. Oye, permítanme gulear, gulele al chico. El calamar gigante tiene los ojos más grandes del mundo. Un calamar gigante, porque 38 centímetros de ojos. ¡Epa! ¡Ah, ah, ah! Es grande, a ver, para... Más que un elefante. Una tercera parte mía, eh. Mirá lo que es el calamar gigante. ¡Ah, ah! ¡Ah, para! Pero duplica el tamaño de un ser humano, tres. A ver, acá tengo una. Mirá el ojo. Es un ojo gigante. Ay, siempre... Mirá aquel. Ay, no, chicos. Y no es comestible, chicos. Yo le tengo miedo al mar. Si me aparezco un bicho de... A mí me pasa lo mismo que en la audiencia. Ustedes hablan de cosas que ven en la computadora y yo me las tengo que imaginar. Claro, usted no la vea. Así que le digo a la gente... Es grande el ojo. Google. 38 centímetros. Un ojo de calamar gigante. Si se meten al mar y ven algo gigante, que sacan corriendo. Yo vi un muerto. Nos vino un fiambre a mi mamá y a mi mamá. No, ¿cómo? Y de repente todo... ¡Ah! Y venía un gordo flotando, blanco. Se ve que se había podrido. ¡Gente! ¡Nos vemos mañana viernes! ¡Nos vemos! ¡Pará! ¡Nos vemos! ¿Qué? No, pues yo tengo... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Con la primera voz, Koki Ramírez.